Todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar Si estás ahí, si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser, viajar en paz Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Ay, te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarnos los miedos, dejarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más el presente que el futuro Dale suave que aquí no hay apuro Ya salimos adelante, ya no le des mente Y abrazo pa' toda mi gente Mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Y así será Y así será Y la vida muda, mudará Se puede, se puede Sin querer que se pueda Yo quiero, yo quiero que sí se pueda Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede Claro que se puede Querer que se pueda Pintarse la cara Color esperanza Color esperanza Tentar al futuro con el corazón